Es una voz Hay un rayo de luz Que entro por mi ventana Y ha vuelto a las ganas Me quita dolor Tu amor es uno de esos Que te cambia, te profesó Que me pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila sin razón Conta con el rojo Si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes de ella no sabía Que alguien podría amarme así Oh 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 Solo traigo pa' desconectarme, ey No esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te tiro, baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Te llevé pa' Colombia Mil pedazos de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mil pedazos de sol La niña de mis ojos Las que bailan sin razón Con tapos de rojo Si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes de ella no sabía Que alguien podría amarme así Ay, 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 yeah Yeah Cuidado siempre pintar Cuidado de mis ojos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila sin razón La que baila sin razón Conta con el rojo Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes de ella no sabía Que alguien podría amarme así Ah, 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 ah Gracias por ver el video.